27 hearts beat Yeah Como suena negro Es Johnny López otra vez Y dice Preparado a lo que vaya a llegar Siempre confiado a la hora de rapear Prometo que no me voy a dejar Si me mencionas no voy a callar Mi estilo es puro y sin ningún apuro Te noto inseguro que pasa chaval Creo que la dosis te daño la pose Y por eso ya no sabes que relatar Más, yo quiero más Si quisieron guerra no me vengan con la paz Porque ese piloto no vino aquí pa' jugar Soy el mexicano que los pone a trabajar Porque sin mentiras eso no vine a contar Dame más padrones que los voy a reventar Y con todo gusto yo soy el arbusto Pero te aseguro que en mí tú no vas a mear Y, ey, eres un fake Es la tia Juana que corona al rey Quiero billete pero quiero ley Por mi sueño pasar de comer Y mi mamá quiere decirme Que ella no haga cosas indebidas Pero jefita que le voy a hacer Si aquí el que duerme se queda en la ruina Y yo no pienso dejar escapar este sueño que tengo y anhelo cumplirlo Si me dices que tú eres bien real ya deja de jugar y comienza a sentirlo Tengo que admitirlo Tengo que admitirlo Tu estilo no puedo seguirlo El fin de todo este desorden es para innovar Para crear nuevos himnos Yo los miro por el horizonte Ritmo que los rompe van en vertical Pues mezclado no me han fatigado Los cuadros llenados no voy a fallar Y es que esto es un crucigrama La tabla marcada tengo las palabras papá Quieren cruzarse pa' ganar el juego Pero aquí ya no hay sentido horizontal Mucho drama pero no hace nada Yo tengo el soporte ritmo que los clava Las manos cruzadas solo escucho parla No meten cizaña pero que más da Andan haciendo campañas pero lamentablemente les falta mucho más Para seguir este ritmo que yo facilito el trono Cuando la bomba ya está a punto de detonar Johnny López Baw Baw Ya Hoy enero Aquí vamos a seguir Demostrando pues Tijuana Hidalgo De allí salimos ¿Qué más quieres que te diga negro? Tijuana Tijuana ¿Qué más? Tijuana ¿Qué más? Tijuana